¿Qué ha venido el secretario provincial de Valencia, José Luis Ábalos? ¿Qué ha venido el secretario provincial de Valencia, José Luis Ábalos? ¿Qué ha venido el secretario provincial de Valencia, José Luis Ábalos? Por lo tanto, el Partido Socialista debe volver inmediatamente a la normalidad, a la normalidad democrática, a la estabilidad, a la cohesión de la organización, a través de un Congreso que ponga al día nuestro proyecto político una dirección política y un liderazgo claro, un liderazgo elegido en primarias, como ya hemos venido reivindicando y asumiendo. Y todo esto es que es necesario, además, en una coyuntura fundamental. Y es que hay una situación política muy particular en España que hace falta una dirección política legítima para ir tomando las decisiones que, de hecho, se están tomando y que deberían asumirlas una dirección política. Y creo también que el partido en estos tiempos tiene que asumir con valentía algunos debates pendientes. El debate sobre el futuro de la socialdemocracia, distinguir entre una socialdemocracia transformadora, recuperar nuestro espíritu transformador, frente a una socialdemocracia que a veces no parece distinguirse de políticas conservadoras, fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con la austeridad, con los ajustes. En fin, tenemos que marcar nuestra diferencia e intentar conquistar nuevos derechos, profundizar en nuestro proyecto. Tenemos que conseguir que el derecho a la vivienda no sea solamente una proclamación, sino un derecho objetivo y practicable, como tenemos también que conseguir una renta mínima de inserción. Eso también es una conquista e ir más allá en el derecho a la dependencia que empezamos los socialistas a asentar. Es decir, tenemos que seguir transformando la sociedad, no podemos quedarnos en los pilares básicos del estado de bienestar, de la sanidad, de la educación e intentando además que estos no desaparezcan. Es decir, la socialdemocracia debe dejar de estar en la resistencia y pasar a la ofensiva. Tenemos también que hablar sobre la autonomía de nuestro proyecto. Hemos visto como en los últimos tiempos, en los últimos meses, una serie de interferencias, de condicionamientos, de grupos de poder, que obviamente tienen sus propios intereses y que han condicionado enormemente la acción del Partido Socialista. El Partido Socialista, los socialistas, somos los que tenemos que elaborar nuestro propio proyecto sin interferencias ni condiciones. Tenemos también que tener un nuevo instrumento de participación política. Nuestro partido, nuestra organización, tiene que democratizarse, tiene que sintonizar con el nivel de exigencia que tiene la sociedad actual. Los ciudadanos son más críticos, más instruidos, quieren más participación, quieren tener más capacidad de decisión, participar en las políticas, pero también en la selección de los representantes políticos. Por lo tanto, tenemos que ir a un modelo de partido más abierto, más participativo, más democrático en suma. Tenemos también que introducir el tema de la diversidad en nuestro proyecto político. Seguimos defendiendo la igualdad, o mejor aún, luchando contra la desigualdad. Pero también, hoy en día, la lucha contra la desigualdad equivale al reconocimiento de la diversidad. Los territorios y las personas exigen ser reconocidas en su singularidad. Por lo tanto, hoy las personas tienen problemáticas distintas, especiales, de cultura, de raza, de religión, de orientación sexual, de género. En definitiva, esta es una sociedad plural que exige un reconocimiento particular en cada una de sus singularidades y también los propios territorios. Hay que alejarse de la idea de unicidad y de uniformidad, porque la diversidad es perfectamente compatible con la igualdad y con el objetivo del socialismo. Y algunas otras cuestiones más. Tenemos un problema generacional que tenemos que asumir también, y eso es fundamental para asegurar nuestro futuro. Tenemos un problema especialmente en esos ámbitos más dinámicos que normalmente concurren en las áreas urbanas, pero que tienen que ver con la dinamicidad de la sociedad y con el nivel de instrucción más que otra cosa. En fin, estos debates los tenemos, pero los tenemos que hacer simultáneamente a la elección de un equipo de dirección. Y para los socialistas eso siempre ha sido un congreso. Así es que cuanto antes salgamos de esta etapa de interinidad y consigamos una mayor cohesión y legitimidad para la organización, mucho mejor.